Buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. El motivo de la misma es dar a conocer una instrucción en materia de urbanismo con el objeto de impulsar nuestra economía y fomentar el tejido empresarial. Como ya conocéis, este Gobierno ha estado adoptando medidas en distintos ámbitos durante esta crisis sanitaria, con medidas de apoyo al sector empresarial de Rota y, en este caso, con la publicación de esta instrucción, especialmente a las constructoras y promotoras, pero también a aquellas pequeñas empresas y autónomos que precisen obras para adecuar sus locales. Además, también se verán beneficiados cualquier ciudadano que quiera hacer obras en su casa podrán acometerlas casi de forma inmediata. Cabe recordar que en 2015, durante el primer año de legislatura, este equipo de Gobierno aprobó dos ordenanzas demandadas 100 años para agilizar los trámites de licencias de obra y de aperturas de establecimiento. Estas ordenanzas nos han permitido, durante los últimos cinco años, agilizar muchas pequeñas obras. Con esta experiencia municipal y con este punto de partida, ha llegado la hora de dar un paso más y ampliar los casos en los que se podrán solicitar las obras por declaración responsable. Hoy vamos a presentar una instrucción de urbanismo que, mientras se tramita la ordenanza, nos permitirá desde ya agilizar los permisos de obras. Muchas obras podrán iniciarse en cuanto se presente la solicitud. No tendrán que esperar a que se informen y se autoricen. El control municipal, a priori, antes de empezar las obras, queda sustituido por un control a posteriori. Como principales novedades, destacar las siguientes. Aumento considerable de las obras que se pueden tramitar por declaración responsable. La ocupación de viviendas y la utilización de locales se tramitarán también por declaración responsable. Y se regularán las actuaciones urbanísticas que se sujetan a comunicación previa. La instrucción de urbanismo se divide en tres grandes bloques, en función de los tres impresos normalizados que los ciudadanos deben cumplimentar a partir de la actuación que quieran llevar a cabo. En primer lugar, la declaración responsable para ejecución de obras e instalaciones. Como he indicado anteriormente, se amplían los casos de obras susceptibles de ser solicitadas por declaración responsable, hasta 104 tipos de obras diferentes. Las obras sujetas a declaración responsable se relacionan en los anexos de la instrucción, clasificándose en tres categorías. En el anexo 1 se detallan obras de escasa entidad técnica y sencillez constructiva, que no requieren la intervención de técnico. Son las conocidas como las obras menores, aunque se han incorporado nuevos supuestos, como las obras de mantenimiento, conservación, reparación, etc. En el anexo 2 se relacionan obras de mayor entidad y complejidad técnica, que requieren la intervención de un técnico competente, como, por ejemplo, cerramiento de balcones y terrazas, vallados en terrenos y parcelas, instalación de toldos y rótulos, etc. Y en el anexo 3 se relacionan las obras que requieren proyecto técnico, suscrito por un técnico competente, tales como la construcción de piscinas públicas y privadas, la instalación de nuevos ascensores, etc. El segundo gran bloque son las declaraciones responsables de utilización, ocupación y cambio de uso. Desaparece la licencia de primera ocupación y de utilización, tramitándose ahora por declaración responsable. Una vez que finalice la obra, el promotor de las mismas presentará la declaración responsable de ocupación-utilización y, desde ese día, se podrán contratar los suministros de las diferentes compañías. Y el tercer y último gran bloque es la comunicación previa en materia urbanística. La comunicación previa es un documento a través del cual los interesados ponen en conocimiento del ayuntamiento una modificación en los datos del expediente. Entre las actuaciones sujetas a comunicación previa destacan el inicio de las obras, las prórrogas de plazo de inicio y determinación de las mismas, que antes se sometían a autorización, los cambios de tutelaridad de las licencias de obras y la puesta en funcionamiento de grúas. Y, para concluir, informar que ya se encuentra publicada en la web municipal, dentro del portal de la transparencia, la instrucción y los anexos, y también se encuentran publicados los impresos normalizados de declaración responsable, en el apartado del ayuntamiento, trámites, descarga de impresos. Solicitar la colaboración de todos, tanto ciudadanos como empresas, dado que es necesario que las declaraciones responsables que se presenten vengan acompañadas de toda la documentación detallada a la instrucción y sean debidamente cumplimentadas, para que se produzcan todos sus efectos y los interesados no se vean decaídos en sus derechos en el procedimiento de control posterior del ayuntamiento. Indicar que el personal de la delegación de urbanismo se encuentra a disposición de todos los interesados para resolver las distintas dudas que tengan con respecto a esta instrucción, bien a través de teléfono, de correo electrónico o bien concertando una cita previa para una atención presencial. Y, por último, y por ello no menos importante, agradecer el trabajo que se ha realizado por parte de todo el personal técnico y jurídico que ha participado en la elaboración de la instrucción de la delegación de urbanismo. Nada más. Muchas gracias. Gracias.